Ya le dije que no sé qué computadora me está hablando. ¡De la que me robaron de mi casa! El portero me dijo que vino mi hermana a verme mientras yo estaba de viaje. Y yo no tengo ninguna hermana y estoy seguro que usted tuvo algo que ver. Ya le dije que no. Además yo no tengo la culpa, se le mienten a su portero y además le robaron a una computadora. No le creo, no se haga la inocente. Yo lo único que quería averiguar era su nombre. Ya lo averigué. No me interesa nada más sobre usted. No le creo nada, Linares. Usted es una cualquiera, una torrantita. Pero usted no sabe con quién se metió. Y por su bien, espero que no me investigue nunca más. ¿Me está amenazando? No, no. ¿Cómo pienso una cosa así? No. Aunque usted no lo crea, yo le tengo cariño. Y no me gustaría que le pase nada. Aparte sería una desgracia para su tutor. ¿Y usted qué sabe de él? Sí. En realidad sé lo que saben todos, que no le firmó el boletín. Creo que ya no tiene más interés en usted. Es más, creo que no le va a pagar más la cuota. Debe ser muy duro volver a la calle cuando se conoce la buena vida. ¿Va a llorar Linares? No, no. Sí. Adiós.